Entre la indignidad y la indignación Confiamos los colombianos en que la justicia prevalecerá y que pese a los múltiples obstáculos que se avizoran se adelantará una actuación pronta y eficaz que dejará conocer la verdad aunque a los responsables, como ya ocurre, se les libere para que defiendan el régimen por Bernardo Enao Jaramillo Tiempos oscuros y difíciles nos aguardan Pronto debemos elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil Así lo expresó Albus Dumbledore, el pujante mago y director de Hogwarts en Harry Potter y el Cáliz de Fuego y de ese talante de la época que los colombianos estamos viviendo desde el pasado 7 de agosto momento a partir del cual, pareciera, quienes llegaron a la casa de Nariño no tienen por finalidad, como lo ordena la constitución, gobernar el país sino desintegrarlo propósito que unido a los continuos escándalos y situaciones irregulares que el gobierno protagoniza tienen inmerso al pueblo en la desesperanza en esa línea, la revista Semana en días pasados dio a conocer hechos de inmensa gravedad manteniendo en reserva, al menos por el momento, su fuente fuente que dio a conocer que la suma de dinero dictada a Laura Sarabia en su apartamento remonta a 3.000 millones de pesos y pertenece al presidente Gustavo Petro suceso de consecuencias impredecibles para el país Ante la gravedad de la noticia, el jueves 15 de junio la nación amaneció expectante a la espera de la respuesta del primer mandatario La casa de Nariño manifestó que se expediría un comunicado al respecto Posteriormente, desde Alemania el presidente, a través de su cuenta de Twitter, trinó para señalar que nunca en mi existencia he siquiera visto la cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y hace la que mínimo se puede tildar de presunta presión indebida que envuelve posible amenaza a los dueños de la revista Los Gilisky Lo cierto, hasta donde se conoce, es que una suma de dinero no cuantificada se perdió en el apartamento de Laura Sarabia, lo que originó un claro contenimiento sobre la niñera de su hijo, Mare Elvis Mesa, quien fuera sometida a una prueba de polígrafo con consentimiento viciado, asunto que cada día trae más sorpresas Inicialmente se dijo que la niñera fue interrogada para que confesara el hurto de un maletín en la casa de Laura Sarabia. Se indicó que el maletín contenía 150 millones de pesos. Después se cambió la versión para anotar que eran 7 mil dólares provenientes de viáticos, lo que dejaba también conocer eventual violación al tema del reintegro de los mismos. Probablemente, esto se hizo para tratar de justificar el que hubiese una gran suma de dinero en efectivo en la casa. Luego aparecen reveladores saurios de Armando Benedetti, embajador en Venezuela, quien en ellos manifiesta, entre otras, que a la campaña de Petro entraron 15 mil millones de pesos. Esa plata se fue para el Pacífico, lo que constituiría un quebrantamiento a los topes de la citada campaña. Y estando en desarrollo de esa investigación ocurre la lamentable muerte del coronel Oscar Dávila, vinculado al caso de la niñera, la que temprana e irresponsablemente se anunció por el abogado Miguel Ángel de Río, luego por el presidente y el Ministerio de Defensa que se trataba de un suicidio. Las circunstancias que rodean el hecho son extrañas y muy oscuras. Hasta el momento no se ha aclarado si se trató de suicidio o de asesinato, lo que corresponde determinar a medicina legal, sin perjuicio de que la propia familia del coronel fallecido impulse la averiguación respectiva. Y es en este triste escenario que la revista Semana hace la delicada denuncia pública arriba mencionada. Colombia no es novedoso ni desconocido, por el contrario, ha sido develado en múltiples ocasiones, en perjuicio de una verdadera democracia, solo que generalmente se conoce por voces de la oposición que no son las de personas de la misma campaña. Habrá sin duda el enfrentamiento entre fuerzas dispares. Semana será la más débil a la vista del poder presidencial. Diversas advertencias se están haciendo con respecto a la economía en momentos en que el Grupo Gilisky acaba de conseguir el control accionario de Nutresa. En medio de este tsunami cae preguntarse si estamos en capacidad de investigar adecuadamente el tema que no es de tinte político, pese a tener repercusión a ese nivel, pues indudablemente se ubica en el contexto del derecho penal. Confiamos los colombianos en que la justicia prevalecerá y que pese a los múltiples obstáculos que se avizoran, se adelantará una actuación pronta y eficaz que dejará conocer la verdad, aunque los responsables como hoy ocurre se les libere para que defiendan el régimen. Otros generarán caos para obtener beneficios. En una crisis como la que vive hoy nuestra nación, lo menos que se esperaría del primer mandatario es su regreso al país. No lo hizo, por el contrario, en una reprochable locución en Berlín lamentó la caída del muro de Berlín que según él perjudicó a la izquierda. Habrá coherencia con su propuesta de paz total, pero no le bastó con esa temeraria imprudente y ofensiva manifestación. También pidió la creación de un fondo internacional para financiar al ELN y que éste cese los secuestros y extorsiones. Esto solo puede entenderse como impulso y financiación al terrorismo y constituye un gigantesco despropósito. Por ahora, la renovación de la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús nos devuelva a la esperanza y agarraría la intención expresada por los jóvenes para que en nuestra paz el amor y la verdad se encuentren la justicia y la paz se abracen. Fiel Dorita, importante que el próximo martes 20 de junio salgamos todos a marchar en la marcha de la mayoría. Nos veremos en el Parque Nacional a partir de las 9 de la mañana.